¿Cuál es el primer minuto? No hay que pensar en salir de abajo, ni mucho menos, sino aspirar por cosas por arriba, así que nada, seguir trabajando, tenemos otro partido importante el fin de semana y hay que ir a por los tres puntos. Sí, contento por lo que te digo, el equipo luchó hasta el final, competimos hasta el final, bueno, se me da la oportunidad de marcar, yo creo que, bueno, los delanteros estamos para eso, quizás se nos estaba atascando un poco el gol, pero siempre lo he dicho, porque el equipo no meta gol, solo es culpa de los delanteros ni que nos metan gol es culpa de los defensas, creo que somos un equipo, la culpa es de todos cuando perdemos y cuando ganamos pues todos estamos alegres, así que nada, seguir trabajando y a seguir mejorando. Sí, sí, tenemos que ganar, esto nos tiene que servir para darnos cuenta que tenemos buen equipo para jugar, tenemos buen equipo para pelear por los puestos de arriba, tenemos que darnos cuenta de que la segunda división, bueno, todo el mundo sabe que es muy competida, una vez estás arriba, otra vez estás abajo, así que nada, seguir trabajando, seguir mejorando y bueno, yo creo que esto le viene bien a la moral del equipo. Gracias.